Como resultado de los trabajos que se llevan a cabo en torno al arco sur en el municipio de Chignautla, son múltiples las afectaciones que presentan algunas viviendas de la zona, sobre todo donde se almacenan los materiales que son empleados, punto donde también se resguarda la maquinaria pesada, lo que ante el movimiento de carga y descarga ha originado que algunas viviendas cercanas presenten serias afectaciones en su estructura, tales como hundimientos, grietas y cuarteaduras, las cuales han generado temor entre sus ocupantes, ya que temen que estas edificaciones puedan venirse abajo, tal y como sucedió con una barda. Una de las afectadas es Delfina Morales Ortiz, quien habla al respecto. Todo se abrió con el peso de la piedra, es lo que yo quiero que me lo repongan, porque no estoy muy conforme de que yo no tenga casa, lo único que yo pido es mi casa. ¿Se le han caído bardas? Sí, se me han caído mis bardas, todos se abrieron las barditas de mis animales, mi fuente, mi cuarto, ya no tengo cuarto, ya no voy a tener nada, es lo único que yo pido de favor que me haga mi cuarto. Yo lo que quiero es mi casa completa. ¿Está en riesgo de caerse? Está en riesgo de caerse todo. Yo lo único que quiero es mi casa, es lo que pido yo, no pido otra cosa más que mi casa. ¿No sé si ya no tiene donde dormir? No tengo a donde dormir ya, tengo familia, no soy solita, tengo mucha familia aquí. ¿Cuántos viven aquí? Somos ocho. ¿Y todos están en riesgo de que pueda caerse? Todos estamos en riesgo, sí, claro que sí. Entonces es lo único que pido yo mi casa, porque yo es lo único que pido es mi casa, por lo mismo de que yo mucho más antes, yo no sufría para nada, porque aunque sea chiquito mi cuarto, pero tenía yo a donde vivir. Tenía donde dormir, pero ahora ya no tengo. ¿A raíz de qué se comenzó a presentar el problema? Desde que empezaron a trabajar acá con la piedra que trajeron los del gobierno. ¿Cuántos meses tendrá? Como un año, porque ya va a ser, un año porque va a ser ya, de que empezaron a traer todo ese material y desde entonces empezaron a planar con las máquinas y desde entonces empezó también el desastre de mi casa. Y es que en la zona a diario circulan camiones llenos de piedra, cemento, entre otros materiales que son almacenados en el centro de la comunidad de San Isidro, lo que al paso de dichos vehículos pesados, así como al momento de las descargas, han originado estos desperfectos en las humildes viviendas, teniendo que sufrir con esos movimientos desde las seis de la mañana y hasta las siete de la noche, esperando que tanto el gobierno del estado como el municipal hagan algo al respecto. Pues más que nada es mi casa, es lo único que quiero es mi casa, que me lo repongan, porque no estoy conforme así estando sin casa. Es como le acabo de decir, no soy sola, tengo mi familia, somos muchos aquí viviendo y a dónde vamos a ir a dormir. Yo no voy a ir a dormir en casa del vecino, porque sé que tengo mi pedacito aquí en la casa. ¿De qué sirve es propio si ya no tengo casa? Ni tranquilidad. Ni tranquilidad, porque estoy pensando en la noche, a ver a dónde me voy a dormir o el tiempo que viene ahorita con los aguaceros. No tengo ni siquiera dónde, ahora sí tengo mis cositas, pero ya no tengo espacio. Otro de los afectados es el señor Román Hernández Morales, quien del mismo modo da a conocer las afectaciones que ha sufrido su vivienda tras el inicio de los trabajos de la construcción de este libramiento, y es que es a escasos tres metros donde comienzan a registrarse los amontonamientos de piedra, dejando de la misma manera el temor de algún daño mayor, lo que pueda poner en riesgo la integridad de quienes habitan en esos hogares. Pues este, cuarteaduras y todo eso, más que nada cuarteaduras en todo lo que ahorita ya ustedes checaron, como pasaron a ver todo eso, acerca de la grava que nos acomodaron de esta parte. ¿Considera usted que es un riesgo para quienes habitan aquí en su hogar? Sí, sí, la verdad sí, sí, porque en cualquier momento no sé que se termine de partir mi casa, no sé, a lo mejor me puede agarrar a la medianoche, no sé. Nos mencionaba que con las lluvias ya se están filtrando por las derechas. Sí, se filtra el agua, cuando llueve todo eso, pues ya toda la parte donde ustedes ya vieron que este, que se filtra el agua, pues ahí es donde entra el agua, ya se cuartió todo, se partió. ¿Prevía usted algún acercamiento con las autoridades para solicitarle esto? Pues sí, de hecho igual por eso estamos todos acá abajo, bueno, o sea, para ver que nos apoyen en todos. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.